¡Qué difícil es vivir sin saber a dónde ir y cada mañana al despertar Sentir una inmensa soledad Busco y busco sin parar que nada pueda hallar Ya siento que mi corazón necesita alguien a quien amar Pero un día llegará y mi vida va a cambiar Ya no estaré en soldad porque tú aquí se harás Sé que un día llegará y este día tú vendrás Y mi corazón ya tendrá a alguien a quien amar Pero un día llegará y mi vida va a cambiar Ya no estaré en soldad porque tú aquí estarás Pero un día llegará y mi vida va a cambiar Ya no estaré en soldad porque tú aquí estarás Sé que un día llegará y este día tú vendrás Y mi corazón ya tendrá a alguien a quien amar Ya no estaré en soldad porque tú aquí estarás Contigo quiero estar Contigo quiero soñar Contigo quiero amar Contigo quiero gozar Contigo quiero gozar Contigo hasta el final Contigo quiero besar Contigo quiero gozar Yo te quiero, te adoro, yo contigo quiero estar, mi vida va a empezar contigo, contigo Yo me quiero enamorar, mi vida va a empezar contigo Contigo quiero estar, contigo quiero soñar, contigo quiero amar Contigo quiero gozar, contigo hasta el final, contigo quiero besar, solo contigo Yo te quiero, te adoro, yo contigo quiero estar, mi vida va a empezar contigo, contigo Yo me quiero enamorar, mi vida va a empezar contigo Yo te quiero, te adoro, yo contigo quiero estar, mi vida va a empezar contigo, contigo Contigo, yo me quiero enamorar, mi vida va a empezar contigo Te adoro, mi vida va a empezar contigo, contigo Y no, no te alquil, contigo yo me quiero enamorar, mi vida va a empezar contigo Quiero enamorar, mi vida va a empezar contigo, 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 contigo yo hollow Yo te perdono lo que me hiciste Quiero que sepas que no te guardo rincón Tú me dejaste tan lo que fuiste Las esperanzas de mi pobre corazón Mujer paseada, siempre lo fuiste Pero este amigo nunca te lo reclamó Lo que me duele aquí en el alma Te metió aquí hasta cuando yo te respeté Me lo enseñaron mi padre y madre Y hay que saber cómo ganar también perder Me prepararon con sus consejos Cómo se aguanta la traición de una mujer No creas así No es que lloro porque te fuiste, tampoco lloro por lo mucho que te amé. Lo que me duele aquí en el alma, tú me fingías cuando yo te respeté. En las alitas de esta paloma, te mandé un beso pa' que te acuerde de mí. Y en esta vida todo se paga, tú pagarás por esas noches que sufrí. Me lo enseñaron mi padre y madre, y hay que saber cómo ganar también perder. Me prepararon con sus consejos, cómo se aguanta la traición de una mujer. En las alitas de esta paloma, te mandé un beso pa' que te acuerde. Estoy pensando en ti, y lo que me hace sentir con tu amor, lo mejor está por haber. Hay algo que te encargo de mí, a veces me pasa decir que te amo, y adoro todo tu ser. Cómo puedo hacerte comprender, tú eres agua para mi ser. Cuando estoy junto a ti, la ansiedad me hace vivir, con tu sonrisa diste luz. Por toda la oscuridad, donde quiera que estés, por todo el mundo te seguiré. No soy nada sin ti, tú eres lo mejor de mí. Me siento tan perdido sin ti, no sé cómo sobrevivir sin tu amor. Tu ausencia me hace sufrir. Cómo quisiera saber, si hay más que puedo hacer para ti. Lo mejor te voy a mostrar, cómo puedo hacerte comprender, tú eres agua para mi ser. Cuando estoy junto a ti, la ansiedad me hace vivir, con tu sonrisa diste luz. A toda la oscuridad, donde quiera que estés, por todo el mundo te seguiré. No soy nada sin ti, tú eres lo mejor de mí. 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 Música Por lo mucho que es Te quiero Guárdalo siempre mi hermosa Guárdalo siempre en tu corazón Guárdalo siempre toda tu vida Te lo regalo con mucho amor Te lo regalo con mucho amor Música Te traigo este buque rosa Rosas para una rosa Para ti por cariñosa Para ti por preciosa Es un humilde obsequio Te parte de mi cariño Es para ti mi cielo Por lo mucho que te quiero Guárdalo siempre en mi vida hermosa Guárdalo siempre en tu corazón Guárdalo siempre toda tu vida Te lo regalo con mucho amor Te lo regalo con mucho amor Música Música Rosas para una rosa Para mi muñeca linda Por ser conmigo tan buena Mi reina, mi cora sentida Guárdalo siempre mi hermosa Guárdalo siempre en tu corazón Guárdalo siempre toda tu vida Te lo regalo con mucho amor Te lo regalo con mucho amor Música Deja que mi pecho sea tu almohada Al despertar Que la luz del día En la madrugada Puedan brillar Para ver tus lindos ojos Para ver tus lindos ojos Para ver tu linda cara Después de una noche bella Déjame sentir así Música Deja que mi boca Despertarnos Despertarnos y a tu lado Deja que sentir así Amor, amor Amor querido Que suerte tanto Quererte tanto Yo siento frío Amor, amor Amor deseado No te arrepientas Que yo he soñado Que yo he soñado Con tu calor Amor, amor Amor querido Porque he vivido Y he conocido Lo que es amar Amor, amor Amor, amor Amor querido Que suerte tanto Quererte tanto Yo siento frío Amor, amor Amor deseado No te arrepientas Que yo he soñado Con tu calor Amor, amor Amor, amor Amor querido Amor querido Porque he vivido Y he conocido Lo que es amar Porque he vivido Y he conocido Lo que es amar Lo que es amar No te arrepiento Gracias Dime Lilia, dime por favor Lo que me hiciste para amarte tanto así Yo te quiero con una pasión Que me desespero y me muero por tu amor Tú eres la luz, tú eres la luz de mi cariño Tú eres la estrella que ilumina mi querer Tú eres un sueño, tú eres un sueño realizado Y cada vez que te veo me lleno de placer Dime Lilia, dime por favor Que me quieres con el mismo amor Dime Lilia, dime por favor Que me quieres con el mismo, el mismo amor Desde niño me recuerdo más Que yo quería saber todo de lo que es el amor Y ahora me toca amarte así No quiero perderte, no quiero perder tu amor Tú eres la luz, tú eres la luz de mi cariño Tú eres la estrella que ilumina mi querer Tú eres un sueño, tú eres un sueño realizado Tú eres un sueño, tú eres un sueño realizado Y cada vez que te veo me lleno de placer Dime Lilia, dime por favor Dime Lilia, dime por favor Que me quieres con el mismo, el mismo amor Dime Lilia, dime por favor Dime Lilia, dime por favor Dime Lilia, dime por favor Que me quieres con el mismo amor Dime Lilia, dime por favor Que me quieres con el mismo, el mismo amor Dime Lilia, dime por favor Que me quieres con el mismo, el mismo amor Dime Lilia, dime por favor Dime Lilia, dime por favor Que me quieres con el mismo, el mismo amor Dime Lilia, dime por favor Dime Lilia, dime por favor Dame tu amor, el mismo amor Quiere, 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 por favor Quiere, quiere, es con el mismo amor Gracias Te regalo una rosa La encontré en el camino No sé si está desnuda O en un solo vestido No lo sé Si la regala enano O siempre haga de olvido Si alguna vez fui amada O tiene un amor escondido Ay, 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 amor Tú eres la rosa que me da calor Tú eres un sueño de mi soledad Un daño azul, un eclipse en el mar Vida, ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de alma mineral Un espacio de luz Que solo llena azul, ay, amor Te regalo mis manos mis párpados caídos el beso más profundo el que se ahoga en un nido no lo sé te regalo un otoño un día entre abril y junio un raro de ilusiones un corazón desnudo ay, 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 amor tú eres la rosa que me da calor tú eres un sueño de mi soledad un letal de azul un eclipse en el mar vida ay, 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 amor yo soy satélite tú eres mi sol un universo de alma mineral un desbastro de luz yo solo llena es tu amor vida ay, 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 amor tú eres la rosa que me da calor tu eres la rosa que me da calor tú eres un sueño de mi soledad un etal, un etal, un eclipse en el mar un eclipse en el mar ay, 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 ay yo soy un sueño de mi soledad un eclipse en el mar me Te quiero como nunca había querido, me tienes enloquecido, estoy lleno de emoción Tú eres lo que siempre yo he soñado, siempre que estoy a tu lado, se me alegra el corazón Un regalo que Dios me dio, te llevaré en mi corazón Como estrella, vuelvo a brillar, te juro amar y te siente hasta el final Un sueño que alguien se me ha realizado, regalo que Dios me ha dado Te dedico esta canción, quisiera decirle a todo el mundo Te amo con amor profundo, eres toda mi ilusión Un regalo que Dios me dio, te llevaré en mi corazón Como estrella, vuelvo a brillar, te juro amar y te siente hasta el final Te quiero como nunca había querido, me tienes enloquecido, estoy lleno de emoción Tú eres lo que siempre yo he soñado, siempre que estoy a tu lado, se me alegra el corazón Un regalo que Dios me dio, te llevaré en mi corazón Como estrella, vuelvo a brillar, te juro amar y te siente hasta el final Un sueño que alguien se me ha realizado, regalo que Dios me ha dado, te dedico esta canción Quisiera decirle a todo el mundo, te amo con amor profundo, eres toda mi ilusión Un regalo que Dios me ha dado, te llevaré en mi corazón Como estrella, vuelvo a brillar, te juro amar y te siente hasta el final Un regalo que Dios me dio, te llevaré en mi corazón Un regalo que Dios me dio, te llevaré en mi corazón Un regalo que Dios me dio, te llevaré en mi corazón Rem, felicidades, qué bárbaro, qué voz, qué canciones, qué grupazo, te felicitamos Y te deseamos lo mejor del mundo, gracias por estar con nosotros Muchísimas gracias a todos ustedes, gracias Gracias, de verdad, estar en el show, nos la pasamos muy bien todos Pasamos muy felices bailando al estilo de tu música Y ahora en nombre de todas las muchachas, un besito Ay, qué envidia, ¿verdad? Gracias Ay, qué envidia, ¿verdad? Gracias Ay, qué envidia, ¿verdad? Gracias Gracias por ver el video.